Quien canta de madrugada, canta ya por no llorar Yo canto de puro gusto, por el gusto de cantar Si por dicha nace el canto, no es cuestión de confundir La tristeza de la copla que no nace de un sentir Cuando la gente no canta y no nos deja cantar Me dan ganas de prestarles el corazón de un sol azar Chacarera, 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 ven mi flor Y mi bobo súmame, yo recuerdo de Luis Milón Canta el sapo, canta el grillo, el coyullo y el crespín Canta el aire, canta el río por los vagos de Mailín Por la sequía canta el agua con alegre burbujear Así canta la chinita pa' dejarse enamorar Quien manda de los amores, canta siempre sin penar Que otra prenda y venir sola pa' no ardes del carnaval Chacarera, 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 ven mi flor Y mi bobo súmame, yo recuerdo de Luis Milón Chacarera, 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 ven mi flor